Mil mensajes, hoy estamos con el número 687 y aquí encontramos una lectura interesantísima que nos habla del tiempo de soluciones de cómo encontrar realmente ese tiempo en el cual en lugar de crear problemas vamos a solucionarlos en el cual entonces nos viene a hablar del esquema práctico del ser práctico y de la practicidad a través de las soluciones creativas que nos evocan entonces a todo ese proceso de creatividad que ya hemos hablado en algunos de estos mil mensajes cuando nosotros hablamos de practicidad cuando hablamos de ser práctico cuando hablamos de solucionar problemas y no de crear problemas viene generalmente acompañado de un elemento que realmente es básico y que es el tener conciencia de cuál es el problema que tenemos que solucionar si no tenemos el problema claro el problema que vamos a solucionar evaluado en forma muy clara lo más probable es que nos cueste solucionarlo y esto realmente es por supuesto muy lógico pensarlo porque si tenemos un problema muy bien identificado y cada día que pasa o cada momento que pasa le empezamos a profundizar realmente su vigencia su importancia sus componentes sus estructuras los acompañantes las variantes entonces comenzamos a tener el problema mucho más claro y al tener el problema mucho más claro entonces podemos trabajar en las soluciones como dijimos en alguno de los números pasados entonces un gran problema podemos fragmentarlos en pequeños problemas para irle buscando soluciones pero esto nada más puede hacerse cuando se tiene mucha claridad de cuál es el problema entonces ese tiempo de soluciones viene a ser el tiempo de la práctica y yo le pregunto a ustedes si ustedes tienen esta capacidad de ser prácticos si ustedes al contrario no se van a alguno de los dos extremos que es muy conveniente nombrarlos ahorita como podría ser el extremo del pragmático en el sentido de que todo es solucionable todo a través de las cosas más impactantes venciendo superando principios superando valores que en donde lo importante entonces es el resultado si la gente es y analiza y soluciona problemas con este esquema de pragmático probablemente se le van a crear muchos problemas a los otros o nos estamos creando nosotros muchos problemas a nosotros mismos pero que surgirán eclosionarán con el tiempo basta un tiempo que pase para que entonces nuevos problemas tratados de solucionar en forma pragmática surjan muchas veces con mayor gravedad si nos vamos al otro extremo y nos vamos a la parte de esa de esa solución que no llega por ser nosotros en lugar de pragmáticos entonces ser dogmáticos y estar apegado a una a un principio que es inviolable y que realmente hace que ese problema no sea solucionable sin dar ninguna flexibilidad sin dar ninguna tolerancia entonces lo más probable es que el problema termine por agravarse o que realmente la presencia de esos valores valga la pena y uno enfrenta el problema con todas esas consecuencias y toda su intensidad únicamente porque uno está realmente satisfaciendo o respetando a ese valor a ese valor fundamental y entonces ahí es mucho más importante el valor que el problema esa sería la parte dogmática esa parte principista pero hay una situación en la que probablemente estemos en una capacidad para solucionar problemas generando visiones nuevas teniendo elementos nuevos en este tiempo de solución y entonces nos demos cuenta que ese punto intermedio probablemente entre el pragmático y el dogmático entre esa persona de praxis que puede respetar valores y esa otra persona que deja de obtener lo que quiere por estar respetando los valores entonces surge algo que para nosotros es muy importante inclusive está en nuestra teoría como parte de la imagen ideológica que es el posicionamiento de ser práctico y que se diferencia en el pragmático porque el práctico tiene valores que respetar la cosa es que busca las mejores soluciones llegó un tiempo de solucionar que es evidente y que enfrenta por otra parte entonces este tiempo de soluciones tiene un tiempo de maduración probablemente la gente con toda la experiencia con todas las vivencias con todo el conocimiento añadido también a los valores a su pericia a su conducta a su manera de ser de estar y de hacer probablemente va generando todos unos elementos para lograr ese sentido práctico de solucionar problemas en forma evidente y así ojalá y es para eso que es gran parte de la experiencia de vida de cada uno de nosotros en la que probablemente estamos cada vez más preparados y ojalá que esto fuese cierto para enfrentar los problemas que antes parecían no solucionables insolubles que ahora más con mayor claridad se ven dónde están las soluciones el tiempo de solución y aquí inclusive hablaba de la madrugada esas madrugadas que tienen un insomnio productivo un insomnio que no nos deja dormir en lugar de estar dando vueltas lo más probable es que ese insomnio si es porque una idea está rondando en la cabeza uno se levante y uno ponga a funcionar el cerebro en esa etapa en donde todo el mundo o la gran parte duerme y uno tiene todo ese silencio de afuera para poder concentrarte adentro en donde siempre decimos que está rondando la idea está rondando la solución está rondando lo que se debe hacer y entonces bueno nos damos cuenta que este tiempo este tiempo de insomnio productivo por darle algún nombre creo que es bien interesante el tiempo de soluciones ¿cómo reconoce usted que está en un tiempo de soluciones y que no está en un tiempo para vivir el problema y que no está en un tiempo inclusive más anterior de estar generando un problema si no es el tiempo de solucionar los problemas cada quien tiene sus elementos sus momentos y esto es muy interesante que uno al conocerse a sí mismo sepa dónde está cuál es su tiempo de soluciones está en la madrugada en ese insomnio productivo está en el medio de una situación llega de manera imprevista y por eso siempre siempre que uno tenga algo un problema que enfrentar lo más conveniente es llevar un papel y un lápiz y siempre estar pendientes porque si adentro está rondando el problema seguramente vamos a dar con una solución más cuando los problemas son del tipo que tienen muchísimas soluciones este es un número extraño para muchos habla de entonces de ese insomnio productivo que se debe convertir en un tiempo de soluciones yo los dejo con este hermoso cuadro de Villa Vicencio cuadro que usted puede ver en el patio latinoamericano del arte esto queda en la avenida Los Mangos urbanización la florida cruce con segunda transversal usted puede ver esta obra de este gran pintor venezolano puede verla y puede disfrutarla muchísimo en el patio latinoamericano del arte y compartir inclusive con algunos de los artistas que siempre están ahí en esa esquina blanca y realmente le pido a ustedes que ustedes piensen cuál es su tiempo para solucionar los diferentes problemas que tienen hay un tiempo de soluciones nunca hay que olvidarlo este es el mensaje número 687 y será hasta el próximo de los mensajes gracias